Música Hola, hola chicas ¿Ya estáis por ahí? Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bueno chicas, hoy os traigo este vídeo en tiempo real de un diseño solamente con gel semi permanente Que es una mariposa que seguro que la habéis visto tanto por la portada del videíto Como también los avisos de esta masterclass Las que ya estuvieron la vez pasada ya sabéis cómo va, cómo funciona este videíto Pero si tú no lo viste pues debes saber que estoy totalmente en directo por el chat Que tenéis justamente si estáis en PC a la derecha Y si me veis desde el móvil pues os sale aquí abajito Este vídeo es un vídeo en tiempo real para que tú puedas ir a la misma vez que yo voy explicando el diseño Y si tienes alguna duda pues poder resolverla por el chat Así que por ahí me podéis preguntar También al finalizar el videíto podéis enviarme una foto del diseño al correo O por mi Instagram que os lo voy a estar dejando por aquí en pantalla Y también en la cajita de descripción Me podéis enviar una foto del diseño Que sea una foto clara por favor, que se vea bien No borrosa y junto a la foto Tu nombre completo Y yo te enviaré un diploma por tu participación en este videíto Pero tendrás fecha límite que os la voy a dejar exactamente escrita en el primer comentario al finalizar este videíto Entonces chicas ya estáis preparadas con el material en la mesa Porque ahora os voy a enseñar los materiales que voy a estar utilizando en todo el proceso del vídeo Por si acaso os habéis olvidado de algo Lo primero como siempre es una servilleta para poder limpiar los pinceles Que esto no puede faltar en mis vídeos Lo siguiente para este diseño voy a estar utilizando solamente que 3 pinceles El primero es un liner para delinear el contorno del dibujo El segundo que me lo veis siempre en los vídeos Es mi favorito Y me vale para todo Vamos Este lo voy a usar para rellenar y vamos Para casi todo el dibujo Es de AliExpress y nada más que termine la cuarentena me voy a pedir más Porque ahora mismo no estoy comprando nada por internet Para que ni siquiera tenga que venir el cartero a mi casa Así que esperaré a que todo esto pase Este tercer pincel que voy a estar utilizando es este pincel de detalle Estos pinceles son los que yo voy a usar Pero tú puedes usar con el que mejor te acomode a la hora de trabajar Así que ten en cuenta que es un liner El segundo para realizar relleno prácticamente casi todo el dibujo Y el tercero es para algunos detalles, ¿vale? Pasamos a los esmarches semipermanentes que voy a estar utilizando Que son estos De primero tengo un rosa, un lila o morado y un amarillo Estos tres colores son opcionales Tú puedes combinarlo como prefieras O jugar con una misma gama de colores Por ejemplo, un azul claro, un azul más oscurito y otro aún más oscuro Por ello es opcional y son los colores de nuestra mariposa También tengo esmarches semipermanentes blanco Que es para cambiar la tonalidad de algún color de los otros Por lo cual lo voy a estar mezclando También tengo negro Y por aquí que lo veis transparente tengo top coat Da igual que deje la capa pegajosa o no Este que tengo aquí no la deja pero no tiene nada de importancia El tip con el cual yo voy a estar trabajando ya es un tip en blanco Así que me ahorro de esmaltar Solamente le retiré el brillo del tip pero como dato Y que lo sepáis podéis esmaltar el tip del color que os guste Eso sí, yo os recomiendo que sea un tono claro o un tono pastel También que se me olvidaba voy a usar gel painting negro Pero si no tenéis podéis utilizar el gel semipermanente negro También necesitamos el top mate o top brillo o los dos Y la lámpara Y esto ha sido todo chicas Espero que os haya gustado este videíto No, 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 es broma Porque vamos a empezar ya Vamos a preparar el tip para comenzar Así que como os comentaba antes Le retiré el brillo al tip Y vamos a colocar una capa de esmaltar semipermanente en acabado mate No te preocupes si tú no tienes top coat en acabado mate Porque también puedes aplicar tu top con brillo Y cuando este salga de la lámpara Puedes pasarle rápidamente un taquito pulidor O un buffer para quitarle el brillo Así que mientras voy a ir realizando Ve preparando tu también tuti También recuerda que estoy por el chat Pues si tienes alguna duda Aprovecha este momento para preguntarme Una vez aplicado lo vamos a llevar a curar la lámpara por 60 segundos Mientras termine el tiempo de curado de la lámpara Os voy a enseñar otros pinceles que os pueden ayudar en este diseño Para rellenar E incluso puede que lo tengáis Este es el pincel que yo voy a usar El que os enseñé Pero también podéis cambiarlo o sustituirlo Por este que es un pincel biselado Es de un tamaño medianito E incluso la parte más larga del pincel Por así decirlo Te puede ayudar en alguna zona del dibujo También podemos usar uno un poco más grande Completamente cuadradito E incluso un liner Un poquito más grueso Este sí te puede ayudar Si estás acostumbrada también A trabajar con la punta más fina de los pinceles Son opciones que dependen de ti De lo cómoda que tú te sientas A la hora de trabajar con un pincel O con otro Por ello mi recomendación Es que pruebe con distintos pinceles Hasta que encuentre el tuyo Hablando de este pincel No lo sortemos Porque vamos a comenzar Trabajando con él Porque la uña ya está completamente curada Y lo primero que vamos a realizar Es mezclar el gel rosa Y con el esmalte semipermanente blanco Para buscar una tonalidad Mucho más clarita Para después poder combinar Estos dos colores Para crear textura en el dibujo Voy a ir añadiendo el esmalte semipermanente blanco Para ir buscando una tonalidad Que me guste Una vez estamos conformes con el color que hemos conseguido Vamos a comenzar a realizar la primera ala de nuestra mariposa Esta mariposa va a estar un poco daleada Es por ello que va a tener dos alas Que se ven completamente Y otras dos que se pierden Para que nos situemos a la hora de comenzar este dibujo O comenzar la primera ala Esta ala que vamos a realizar es como si fuera una gotita de agua Pero poco a poco tú la puedes ir perfeccionando Y a la misma vez imaginarte como puede ser esa ala de tu mariposa Para ir dándole más forma Por aquí os la enseño bien Para que podáis ver la forma que le he dado De la cual os comentaba antes Que era como una gotita de agua Por aquí lo voy a estar perfeccionando un poco los lados Para que me quede como que más rectito Y también voy a alargar un poquito en esta zona de aquí que veis Para situarnos es donde irá después el cuerpo de la mariposa Vamos a realizar la siguiente ala Que es la misma pero en el lado contrario Que esta es la que no se ve completa Por lo cual es mucho más fácil de realizarla Continuamos y realizamos las dos pequeñas alas Una a cada lado Y así completamos esta primera fase Que es formar la mariposa Y una vez lo tengamos listo Lo vamos a llevar a cura a la lámpara Solamente 30 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va a ir chicas? ¿Va a ir bien? Contadme por el chat Vamos a empezar la llana Y apri untildale Y ya vamos a spin A curar los 30 segundos a la lámpara Mientras se cura podéis contarme como lo lleváis por ahora También voy a limpiar el pincel con una solución que tengo Que es alcohol y un poquito de acetona pura Pero también podéis usar tu limpiador habitual Os voy a enseñar el diseño que estamos realizando Pero en color azul Para que sepáis que ahora vamos a ir degradando colores Para conseguir una mariposa bonita Una vez han pasado los 30 segundos de la lámpara Vamos a dar más color a nuestra mariposa Y para ello vamos a dar oscuridad Y voy a usar el color más oscuro Que en mi caso es el lila o violeta Y lo voy a aplicar en donde quiero oscurecer la zona ¡Suscríbete! 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 Una vez lo tenemos vamos a degradarlo y fundirlo con el color de base Que en este caso es el rosa Y para realizarlo vamos a tomar un poquito de toque con el pincel y lo aplicamos justo donde termina o finaliza el color violeta Desde ahí vamos a realizar pequeños movimientos del pincel para ir degradando este color que hemos realizado ¡Suscríbete al canal! Ahora aquí voy a aplicar más top para llevar el color más claro o mejor dicho para degradar más aún el color violeta y se funda con el rosa Y todo esto lo realizamos con pequeñas pinceladas Al igual vamos a realizar todas estas zonas que hemos aplicado el color violeta No os desesperéis, sé que degradar en Marte Semi se puede dificultar pero poquito a poco vais a ir cogiendo práctica Así que vamos chicas que ya quiero ver estas mariposas Así que para motivaros voy a poner la música un poquito más alta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a dejar este videito en el canal, así que no preocuparse porque podéis visitarlo más tarde para ver el procedimiento. Aquí ya he aplicado el color violeta de nuevo y comenzamos a degradar. Ayúdate de nuevo con el top con poquita cantidad para ir degradando y ve buscando un degradado bonito. Que te vaya, que te vaya gustando, que tú misma digas que bonito me está quedando. ¡Suscríbete. 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 Este color lo vamos a añadir en el comienzo de las cuatro alas y lo vamos a fundir hacia el centro de estas cuatro. Ayúdate con el toque ya tienes aplicado del degradado del violeta, que no lo hemos curado, totalmente en directo el procedimiento. O también puedes tomar un poquito más de top para ir ayudándote a degradar este amarillo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Fijaros chicas desde que empezamos el diseño a lo que tenemos ahora, así va cambiando el aspecto. Mientras tanto ahora lo vamos a curar en la lámpara solamente 30 segundos Pero mientras tanto pues contarme cositas por el chat ¿Cómo lo lleváis? Ahora sí, atenta porque vamos a ir acabando con los colores Así que fijaros mejor como lo voy realizando para intensificar y degradar a la misma vez las alas Aunque aquí también juega un papel importante del gusto personal de cada persona Pero yo les voy a enseñar como es mi forma, mi técnica Y ya desde ahí una vez que la conozcan la técnica pues podéis crear cosas nuevas O probar diferentes técnicas para conseguir diferentes acabados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego vamos a curar 30 segundos en la lámpara y vamos a empezar con el color negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este color también vamos a dar oscuridad por lo tanto vamos a degradar un poquito Para así ya comenzar por lo último que es el delineado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que les realicé unos trazados en las alas super finitos y uniéndolos en algunos puntos más gruesos. También es otra versión de mariposa Ahora ustedes podéis combinar muchísimos colores, cambiar las formas de las alas, en fin Muchísimas cosas que se pueden hacer degradando así los colores Espero que os haya gustado el diseño y no olvidéis mandármelo por Instagram o por el correo A ver, contadme por ahora cositas que os pareció el diseño, como os ha ido, que os estoy leyendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y lo dicho, espero que os haya gustado y ayudado este videito y el diseño, que lo practiquéis Y nosotras nos vemos en un próximo video chicas Chao, besitos